Este es John Michael Díaz, el joven de tan solo 22 años de edad que sufrió grandes consecuencias al caerle un alambre del tendido eléctrico y posteriormente un poste de luz que le provocó graves condiciones psicomotoras. Las llagas en su cuerpo son el resultado de permanecer en cama por dos años. Su situación es difícil, pero John no pierde la fe mientras su familia lucha junto a él en esta residencia ubicada en la calle Libertad del sector El Tanque en La Vega. Cuando me cayó el alambre grande, ahí yo me asusté un poco, pero cuando me lo quité no había luz, ahí mismo me cayó el balón, quedé inconsciente pues como por dos días. Esta casa es alquilada y cada vez que necesita pagarla, los 30, ese es un dinero que les resta a ellos, ¿me entiendes? Entonces, por lo menos yo como hermana a mí me preocupa eso porque alguna vez ella está pensando dónde lo va a conseguir. Sus padecimientos de salud requieren de cuidados especiales con los que hay que incurrir en gastos económicos, dinero del que su familia no dispone. Yo me sentaba ahí a pensar qué edad le ha hecho. Tranquila, tranquila. Pero, gracias a Dios, siempre mandaba a alguien y me decía tome esperanza. El caso de John llamó la atención de organizaciones que han puesto en marcha un plan de recaudo con la finalidad de ayudarlo. Estamos priorizando tres cosas, Yulisa, que son, primero, John está bastante desnutrido, entonces estamos preparando un plan nutricional para ayudarlo con su desnutrición y eso al mismo tiempo va a ayudar a sus heridas, que es la segunda parte. Hasta el momento su tratamiento médico está en etapa inicial. El joven será sometido a evaluaciones especialistas para determinar cuáles son los pasos a seguir. El tiempo en cama lo han consumido hasta llevarlo a presentar una desnutrición crónica, por lo que los médicos que hasta el momento lo han evaluado han recomendado recomponerlo para en su momento someterlo a los procedimientos clínicos de lugar con la esperanza de que algún día pueda levantarse. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo.